Por fin es viernes, quiero darles la bienvenida, buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy. En esta ocasión Jessica Pacheco no está, porque bueno, está un poquito enferma de la garganta, pero dentro de ocho días ya estará aquí con ustedes. Por el momento, pues mi nombre es Uriel Trejo y yo estaré acompañándolos el día de hoy, junto con mis compañeras, Silvana Oregón. Hola, ¿cómo están? Pues ya listos para empezar con las mejores recomendaciones para este fin de semana. Ana Carvalido. Hola, ¿qué tal? Bueno, con muchos eventos, ahora sí, para empezar el año y arrancar con todo. Y Lorenza Lazo. Yo feliz, porque ya es viernes, fin de semana, y vamos a ver qué tenemos este fin, qué rico. Sí, la verdad es que es fin de semana y lo que uno quiere es no estar en casa, ¿o no? No, 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 no. O para la gente que no tiene tantas ganas de reventar, pues algo más tranquilo, así es que les tenemos opciones para toda la familia, para todos los gustos. Y para empezar, pues vamos a hablarles de un festival de música electrónica que para todos aquellos que nos gusten, punchis, punchis, punchis. La verdad es que es lo ideal, porque son dos días en los que la gente podrá disfrutar de los DJs más importantes del mundo. Y pues vamos a ver de qué se trata. Chequen la nota. Los festivales de música están de moda y el EDC no es la excepción. Electric Daisy Carnival o EDC se presentó por primera vez en 1997 en Shrine Expo Hall en Los Ángeles, California. Al día de hoy, este festival de música electrónica se presenta en Estados Unidos, Puerto Rico, Reino Unido y llegó a México por primera vez el año pasado. Este concierto ha sido nombrado como uno de los eventos musicales más grandes de la historia. Los días 28 de febrero y primero de marzo se estará presentando el EDC en México en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 2 de la tarde, con un line-up de DJs reconocidos a nivel mundial como Paul Oakenfold, Tiesto, David Guetta y Tommy Trash. Los boletos para ambos días empiezan desde 1,327 y los VIP en 3,300 dependiendo de la zona. No dejen de comprar sus boletos ya que quedan pocos. Entren a Ticketmaster para adquirir su pase y disfrutar de estos días de festival. Pues con esa música ya se me ha tocado, porque como ya es viernes. Pero bueno, la verdad es que está muy interesante este concepto. Este concepto va a empezar este fin de semana en Las Vegas. Va a ser el 19, 20 y 21 de enero en Las Vegas. Pero aquí en México va a estar el 28 de febrero y el primero de marzo. Lo interesante es que son cuatro escenarios en donde además de los DJs que la verdad es que prenden muchísimo, lo que son los escenarios y la iluminación está súper padre y para la versión de México van a traer algunas cosas que se presentarán en Las Vegas. Así es que bueno, quien no puede ir a Las Vegas puede ir aquí a la Ciudad de México a divertir. Y va a estar, por ejemplo, Tiesto, ¿quién más? Silverlight, Sasha. O sea, vimos que va a haber muchísimos DJs de renombre. Sí, Baby Guetta, que a todo mundo le gusta. A todo mundo le gusta. Bueno, eso va a prender cañón, ¿no? Va a ser como, o sea, digo, creo que todo mundo lo está esperando aquí en México y bueno, para los que les gusta la música electrónica, que mejor no está cañón. Sí, y lo importante es que ya vayan comprando sus boletos porque se acaban rapidísimo. Son seis fases las que están vendiéndose. Actualmente ya van en la cuarta, o sea, ya están casi a punto de terminarse los boletos. Hay dos opciones, está la VIP y la, y hay un bono VIP y un bono pues normal. El VIP la verdad es que está increíble porque además de que tienes como el acceso a una zona muy exclusiva, tienes como terrazas desde donde puedes ver el concierto, disfrutarlo. No estar con toda la gente. Es que hay mucha gente que sí prefiere a veces en este tipo de lugares, se atascan, o sea, como que se llena muchísimo de personas y a veces sí puede ser un poco incómodo y justamente es para eso la zona VIP. Ah, bueno, y para poder comprar estos boletos tienes que ser mayor de edad, no son para cualquier persona, entonces sí tienen que demostrar que son mayores de edad. Pero bueno, es una opción ir a la VIP, sino ir como con todos, porque también estar con todos en los festivales es divertidísimo. Ay, vive la noche. Y si llueve, y si llueve, está también en casa. Pero luego también hay gente que va solita, eh, que les gusta muchísimo este tipo de música y están solitos así, nada más escuchando, casual. Van a disfrutar. Sí van a disfrutar la música. Y aparte de la música, también hay una serie de actividades y camiones alegóricos, bailarines, o sea, es toda una fiesta, es toda una fiesta realmente. Hay muchas cosas que tienes que hacer de repente una vez en la vida, ¿no? Sí, como para divertirte, para sacarte ya de lo normal, de lo común. Así es, y bueno, pues ahorita es como un poco de punches punches, pero ahora vamos a rockear de otra forma, un poco más saludable. ¿Qué nos vas a presentar, Lorentz? Así es, una carrera que, pues, para empezar el año y estar en forma, pero de una manera muy divertida, entonces creo que es algo que es muy especial. Vamos a ver. Empieza el año con la mejor actitud y mucha energía. Llega por primera vez a México la carrera Rock and Roll Tour. Es muy conocida en Estados Unidos y se presenta en diferentes ciudades cada año. Lo más divertido es llegar a la meta, ya que ofrecen un concierto y hay al final un excelente ambiente. Entren al sitio y voten por su grupo favorito para disfrutar de la música al terminar la carrera. Es un medio maratón que consta de 21 kilómetros aproximadamente. Da inicio en el Hipódromo de las Américas. Pasa por la Avenida Presidente Mazarik, el Museo de Antropología y la Glorieta de la Diana en Paso de la Reforma. Y regresan al punto inicial por el periférico. Esta carrera se llevará a cabo el 15 de marzo en la Ciudad de México y tiene un costo de 75 dólares. Les recomendamos que empiecen a entrenar desde ahorita, informó Lorenza Lazo. Bueno, ¿qué tal? Entonces, es una carrera, es un medio maratón y entonces sí hay que ponerse las filas desde ahorita porque si no, no lo vamos a lograr. Pero está súper divertido. Lo han hecho en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ya lleva muy muy buen rato y va como en diferentes ciudades y lo mejor de todo es que te metes a la página que es Run Rock and Roll y votas por la banda que quieres que salga al final. Entonces, ya vas así en tu carrera, llegas al final y además hay un concierto increíble. O sea, es una locura. Y todo el mundo durante la carrera pone música, es como muy rockero, es muy 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 divertido. La gente se disfraza. Sí, como se ven. Todo el ambiente. Es un maratón más relajado, ¿no? Exacto. Como para divertirte, pasarla bien, no tanto como para llegar así de corre al primer lugar, ¿no? Sí, exacto. Es como más relajado. A mí, por ejemplo, las carreras que son dinámicas, por ejemplo, que son diferentes, me gustan muchísimo porque animan mucho a las personas. Por ejemplo, yo participé en la carrera de Marvel hace dos años. La gente se disfraza. La gente se disfraza. La gente se disfraza, no es lo mismo que el maratón que estás presentando, pero la gente va en carriolas casi con el perro y están todos disfrazados y eso anima muchísimo a las personas a correr. Dígame. De hecho, la idea de esta carrera surgió por eso, para que la gente realmente quisiera, corriera, disfrutara, porque muchas veces la gente dice, bueno, voy a correr, pero como que es como complicado. Si es tu primera carrera, la verdad es que dices... Sí, te pesa, te pesa muchísimo. Entonces, esto es como más relajado. Leía que en cada milla hay como una banda también que está tocando en vivo, entonces la gente va corriendo y si no se puede quedar ahí a escuchar la música, sale el otro, mientras descansa y toma fuerzas para seguir corriendo, ¿no? Porque realmente eso es lo importante. En este tipo de carreras, no importa tanto el tiempo y ni la velocidad, sino más bien como que las ganas. O tu propia meta también. Exacto, tus retos, tú te pones los retos. Sí, divertirte. Sí, exactamente. Porque a veces mucha gente sí hace sus propias metas, no es como que le quieras ganar a la persona, haces tus tiempos, etc. Sí, lo importante es que ya llegó a México, porque muchas de esas carreras que nada más son en Estados Unidos o en otras partes del mundo, como que uno se queda con ganas de ir, yo hasta ya tengo ganas de ir. Ya, hay que animarnos, vamos todos. Pero bueno, pues mientras nos vamos preparando, vamos a un corte y ahorita regresamos. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.